Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es una especie de primeras impresiones barra get ready with me porque bueno, me voy a salir y digo pues mira, grabo con vosotras, aprovecho y amortizo el ratito este ya que esta tarde no voy a estudiar ni nada. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Voy a comenzar con la prebase, esta que ya habéis visto mil millones de veces y es que creo que estoy un poco acelerada la verdad. Pero estoy, bueno ya os dije, lo que pasa es que creo que lo digo como muy rápido y tal que estoy haciendo ahora solo los vídeos los domingos hasta junio. No sé si algún domingo fallaré, posiblemente a finales de junio sí que falle porque creo que os lo dije en el vídeo de esto, del cambio de armario que sinceramente todavía no lo he editado, entonces tengo algo de miedo porque esta noche quiero editarlo para que lo... O sea, para mí es el domingo anterior al que lo estáis viendo y tengo algo de miedo porque no sé si me va a dar tiempo o no tenerle y no sé si habrá quedado bien ese porque fue un vídeo un poco complicado. Yo me pienso aquí que tengo un montón de espacios, de zonas donde colocar la cámara y tal y la realidad es que no. Entonces, bueno, quiero hacerlo guay pero es verdad que a la vez no tengo mucho tiempo voy súper ajetreada últimamente y es que están pasando como muchas cosas, ¿vale? Bueno, muchas cosas relacionadas pues con el tema de las oposiciones, fin de curso que es una locura, no sé si os dije que tenía un examen del B1 que se llama acreditación metodológica pues yo no contaba con sacármelo y me lo he sacado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tengo un B1 provisional porque necesitas aportar evidencias entonces ahora estoy preparando evidencias de una unidad didáctica y bueno, requieren mucho más tiempo del que no tengo. Ahora voy a usar la prebase de ojos de SENS y bueno, básicamente es eso. No sé por qué os lo cuento, supongo que por desahogarme porque en verdad voy un poco atacada y ya está, pero a vosotros a lo mejor pues os dará un pelín igual. Pero bueno, yo os lo cuento porque a mí me hace ilusión. Tengo que presentar las evidencias y con eso ya me darían el B1 y claro, yo fui al examen y no tenía ni idea de qué iba a dar yo no contaba para nada que me lo fuera a sacar y al final me lo he sacado, no sé ni cómo. Y me viene bien porque en un futuro creo que va a ser como un requisito para los profes o sea, todavía no queda muy claro pero cuanto antes te saques estas cosas es como mejor, ¿no? Igual que los ocho cursos que os dije que me había matriculado y tal ya me he quitado cuatro, me quedan otros cuatro hay uno que creo que directamente no le voy a hacer y los otros tres los tengo casi finiquitados pero esos se abren semanalmente pero también me quitaron y me han quitado y me van a quitar muchísimo tiempo aunque ya los tengo ya casi terminados luego tengo... es que las oposiciones han sacado las oposiciones de estabilización que es que yo qué sé, es que ya estás muy... o sea, estoy muy en el mud opos entonces para el que no lo sepa en las oposiciones de profesor había dos fases que era una fase que era donde estaba la teoría y la parte de problemas y si pasabas, pasabas a la unidad didáctica y presentar ante un tribunal y ahora han sacado esas opos que ya van a quedar extintas este es el último año que existen y este año además han metido en la Comunidad de Madrid unas oposiciones de estabilización donde va a ser el mismo día por la tarde creo que por la mañana es el de la teoría de las opos como normales y el de las de estabilización es por la tarde pero ese mismo día tengo que entregar a la vez una situación de aprendizaje creo que barra unidad didáctica que yo no me he preparado nunca porque las anteriores oposiciones me preparé un poco la teoría y los ejercicios pero yo contaba con que no iba a probar y esta vez igual, o sea, sí que me he preparado temas y he hecho ejercicios pero no considero ni mucho menos que esté para probar porque no, porque eso es para unas oposiciones es para tirarte ocho horas durante por lo menos un año a full y entonces yo creo que te las sacas pero yo que voy medio a rato seis semanas que sí, semanas que no no me los saco y ahora tengo encima que presentar esa situación de aprendizaje en las opos de estabilización más lo de las evidencias del B1, no sé o sea, se me juntan un montón de cosas menos mal que voy bien con los chavales en el sentido de que me queda el último examen de cada uno que les he ido metiendo mucha caña yo creo que estoy tan revolucionada que revoluciono a los chavales pero es que quería, o sea, quiero como dar lo más básico de cada curso y me apetece, o sea, quiero que tengan un buen nivel, ¿vale? entonces, bueno y luego es que se les ha cortado mucho la unidad, por así decirlo porque antes tú tenías clase hasta el 22 de junio los chavales tienen clase pero realmente la tercera evaluación acaba a finales de mayo, primeros de junio porque luego la segunda semana de junio son los exámenes de recuperación y ya está, y se acabó entonces, claro, quiero intentar que den porque al parecer, por lo que me han dicho y es lógico, sobre todo los terceros y cuarto de la ESO y tal que son más mayores una vez que les saben las notas, o sea, les dan ya el boletín a lo mejor el 12 de junio los últimos 10 días ni aparecen que también, o sea, yo siendo sincera yo hago ser alumna, yo tampoco aparecería está mal decirlo, ¿vale? pero, pero si tú ya no tienes exámenes ni tienes nada entiendo que no aparezcan pero está mal porque, no sé podrían haberlo alargado ya que estás hasta el 22 de junio pues que la última semana de junio sean los exámenes de recuperación y terminar la tercera evaluación el, no sé, por lo menos el 15 de junio no sé, yo lo haría algo así o el 14 de junio o algo así para que todo entre en tercera evaluación porque, claro, yo voy a intentar dar el temario que me falte que sobre todo es la parte de estadística la que se queda siempre atrás pero yo no sé cómo voy a hacer para que me hagan caso voy, oye, estoy súper tonta ya digo que voy muy revolucionada voy a usar la paleta esta de Revolution la Forever Dynamic el tono Dynasty que es esta de aquí que es una paleta muy bonita pero prácticamente es de tonos mates entonces lo que voy a hacer es coger el marroncito y un poquito el naranja ¿vale? o sea, voy a usar este para sellar este y un poquito de naranja para dar un poquito de tono porque lo que quiero usar es la sombra esta de Sense que me compré hace mucho y la tengo sin estrenar que es el tono 4X EXO, EXO que dijimos la otra vez de Gossi Kett y quiero usar este tono y así ya con esto me uso la sombra esta que si no, nunca la voy a usar porque lo quiero grabar en cámara en vez de grabarlo por mi o sea, de usarlo en mi casa de normal y con esta que esta es muy sencilla esta paleta y ya me quedaría por estrenar con vosotras la de Corazona y voy a estoy ya estoy usando esta la de Corazona y la y cual es la otra la de Natasha Denona la de tonos rosas la mini love y luego otra cosa que me da un poco de inseguridad es que no sé cuándo se va a incorporar a la que sustituyo porque realmente ella tiene como una baja de casi un año de 200 días pero es también interina y vamos a mi medio me dijo básicamente que iba a tener intención de incorporarse y yo creo que lo va a hacer a final de curso no sé si lo va a hacer el día 16 que es el día antes de las oposiciones ¿vale? porque la teoría es el 17 por presentarse a las oposiciones estando dada de alta que ya me lo hicieron una vez o lo va a hacer después yo creo que va a ser en torno al 16 antes podría incorporarse pero yo no sé si lo va a hacer o no porque yo creo que vamos yo creo que lo que va a hacer es a ver porque no sé qué pasa la otra vez igual que no me doy cuenta y luego no no lo coge bien la cámara los tonos ya me pasó la otra vez que lo que hacen muchas veces a ver que esto cada uno coge su estrategia ¿vale? yo ahí lo que pasa es que para mí es una faena pero bueno que lo que suelen hacer es tirarse hasta el día antes de las oposiciones de tal manera que se han quitado toda la tercera evaluación las recuperaciones y todo y ya la parte donde casi nadie va y tal pues es lo que ellos trabajan entonces yo cuento con que uy como pigmenta os voy a ampliar un poquito más pero pigmenta un montón no me lo esperaba no sé ni cómo hacerlo no me esperaba que pigmentara tanto bueno lo que iba diciendo es que ya digo que estoy ya con tanta ansiedad que está mal porque no quería yo tener ansiedad intento relativizar todo pero es verdad que me está pudiendo porque claro yo por un lado no sé si prefiero que a mí me gustaría mínimo hasta el 25 de mayo 1 de junio y tal de ponerles la tercera evaluación la recuperación pues para la recuperación de algunos que les van a quedar muy pocos pues me daría igual estar o no estar ¿sabéis? pero la tercera evaluación ya que me la estoy currando y yo que sé que he estado con ellos ya segunda y tercera evaluación pues sí quiero estar con ellos pero es verdad que después la parte esta de comerme las juntas de evaluación hasta las 9 de la noche pues me daría más igual la verdad y si todo eso puedo aprovechar estando el mes de junio para estudiar algo pues mucho mejor pero claro no cuento con ello bueno no tengo ni idea de lo que va a hacer ella la verdad no me ha dicho absolutamente nada entonces pues ahí está un poco mi ansiedad porque si yo sé que voy a estar porque si yo estuviera hasta junio pues mira voy con la mentalidad de que estoy hasta junio pero tampoco lo llevaría mal porque digo vale cobro ese mes estoy todo un mes más experiencia voy a usar el tono este voy a probar primero con la brocha a ver qué tal y si no luego con el dedo mira así va también muy bien muy mona esta sombrita y me costó súper barata un euro y algo bueno lo que os decía ya digo noto que hoy no sé qué pasa que se ve como muy oscuro y no sé por qué creo que es porque el árbol ya ha florecido y el árbol que tengo enfrente de mi casa bueno es un plátano pero le han salido las hojas es lo que quiero decir y me quita un montón de luz y eso que tengo el foco y el aro de luz y siento que ya no hay tanta luz como antes pero bueno a lo que os iba diciendo de verdad que hoy estoy que salto de un lado a otro no me importa o sea estar todo el mes de junio si digo vale pues trabajo y tal pero es verdad que comerte todo el rollo para luego el 16 de junio o sea el día antes de las oposiciones que ya no has podido ni estudiar ni nada es cuando la otra se incorpore pues da un poco de rabia la verdad pero bueno voy a intentar mentalizarme de que va a pasar eso y entonces si pasa cualquier otro caso va a ser mejor porque ya digo que si se incorporara a primeros de junio o finales de mayo pues por lo menos estoy dos semanas estudiando un poquito las oposiciones que no me vendría nada mal la verdad y si ya no se incorporara aunque no sé porque claro no sé si te dejara el médico o algo que no lo sé si es una cosa grave porque además la anda a 200 días tú puedes darte de alta porque sí no tengo ni idea de cómo ir a eso si estoy hasta junio pues por lo menos he trabajado todo ese mes me han pagado el mes entero y es un mes que a partir de julio cobraría el paro o sea que eso estaría también muy bien puestos ya a trabajar pues por lo menos que merezca pero bueno no sé no tengo ni idea intentaré no pensarlo mucho pues así han quedado y me ha gustado un montón como ha quedado vale o sea la sombrita esta de Sens súper bonita me ha parecido muy mona ni la he humedecido con el este ni lo he hecho con el dedo ahora tengo curiosidad pongo un poco con el dedo por ver si se gana más luz no se gana más o menos lo mismo así que con la brocha mucho mejor pues mira es de estas que te funcionan mejor con la brocha que con el dedo genial iba a usar la sombra esta naranja de la paleta pero es que creo que con esta marroncita es que es muy mona así que creo que lo voy a dejar así otro día si no pues ya usaré más tonos porque en verdad solo he usado dos pero es que quería quería usar la sombra esta en verdad y también quería usar que ahora lo veréis el labial que me faltaba que lleva ya un montón de meses creo que desde enero que no lo he probado este de slick entonces he dicho mira así pongo a prueba también el labial ese que no lo conozco para nada y ya otro día pues os enseño el resto voy a usar el delineador este del iplus que os he de confesar que ya lo he usado un par de veces y me está gustando un montón a ver si os acerco todavía sigo teniendo el de essence que en algún momento lo pondré ya como productos terminados pero porque todavía le funciona ¿sabes? no se ha quedado sin tinta me da mucha rabia porque no va muy bien pero todavía tiene tinta entonces sé que es cuestión de tiempo de decir venga Laura tíralo ya pero bueno todavía le sigo manteniendo pero este yo sola me salen mucho mejor pero en cámara cuando quiero hablar me salen peor pero me gusta o sea no se craquela nada por el momento tiene mucha tinta y es muy puntiagudo hay que tener cuidado pero sí que me está gustando tengo que alargarlo un poquito porque el otro me he pasado cien pueblos no lo voy a dejar así porque es que si no voy a terminar con mis amigos aquí con eyeliner hasta aquí dando todo el cante pero bueno es que me ha quedado muy largo este no sé si cortarlo un poquito o no bueno lo voy a dejar así luego con el este uff no sé qué hacer estoy dudando bueno lo voy a dejar así ya está luego ya veré si lo acorto o no pero por el momento lo dejo así me he puesto muy nerviosa siempre me pasa igual pero bueno por el momento vale va a ir así y voy a pasar ya al rostro es que de verdad no sé qué me pasa hoy que estoy súper revolucionada voy a estrenar también ya esta esponjita de de Harry Potter la de Ravenclaw esta es del primar que ya he jubilado la amarilla ya porque la pobrecilla ya lleva bastantes meses así que es el turno de este y me he dejado la de Slytherin que es mi favorita para el final todavía me queda la de Slytherin y me quedan las esponjitas de Lilo y Stitch que también son del primar que son dos y ya después de eso creo que volveré a comprarme las de Harry Potter la verdad porque me gustan mucho y por 5 euros las esponjitas estas a mí me están funcionando súper bien hoy voy a usar la base True Skin que es la que estoy usando ya siempre es el tono 030 y y lo estoy usando prácticamente a diario porque la otra que tenía de Belle ahora mismo ya he cogido un poco de tono y me queda me queda ya clara entonces ahora estoy usando esta y cuando me pongo un poquito más morenita mi intención es para este verano usar la de Clinique y con eso y ahora también estoy a veces alternando la de la de Tarrito de Deval y con eso estaré usando todas las bases que tengo y las estaré rotando y tal para ir gastando aunque bueno esta la acabo de abrir hace poco o sea y le queda un año o sea que estoy tranquila y la de Devel también le queda un año y tiene 3 meses o así o sea que tengo que darle uso que por eso digo que cuando me pongo un poco más morena la de Clinique porque este verano de este verano no pasa y la otra de sólida todavía le queda otro año porque es de 24 meses y lleva un año y ya la estoy empezando a usar así que tampoco en ese sentido me preocuparía estoy un poco también nerviosa porque porque este año es un año diferente este año se va a incorporar muchísima gente además en Madrid es la única comunidad que han hecho lo de las dos oposiciones el resto lo han hecho un día y claro va a haber mucha gente de otras comunidades que se presente a la de Madrid que lo hayan pagado y tal y se presenten a la de Madrid entonces al final pues no deja de ser pues eso más gente a ver si tienes opciones para trabajar al año siguiente que yo no lo sé yo me imagino que dentro de dos años seguro que voy a trabajar de esto el año que viene no lo sé porque todo lo que estoy haciendo ahora de los cursos de lo de la acreditación lo que saquen las oposiciones de ahora si no las apruebo y tal que seguramente pase eso porque no me las estoy preparando para aprobar o sea sé que no va a pasar pues sé que todo es ay y la experiencia que llevo estos meses trabajando que también estaría bien hasta junio porque son más puntos todo eso lo voy a ver de cara al año que viene no el curso siguiente sí vale o sea que en el curso que viene va a ser 2023-2024 pues lo veré todo de cara al curso 2024-2025 entonces es como que me estoy metiendo mucha caña porque sé que la Laura dentro de dos años lo agradecerá pero no deja de que quiero como intentar sacar la mejor nota posible por si tuviera alguna opción de trabajar el año que viene entonces como tengo mucha incertidumbre es como que que voy revolucionada voy a usar el corrector este de Technique el Pitch Perfector y últimamente estoy usándolo siempre me está gustando un montón no sé en su momento dije que no pero ahora mismo lo estoy usando siempre tengo un montón de correctores que podría ir rotando pero me está dando por usar este y luego por otra parte hoy voy a quedar pero no sé si ya voy a quedar mucho más porque por un lado me viene muy bien para despejarme y todo eso pero por otro lado pues claro ya le estoy dedicando aunque es un sábado tarde nada más pero ya es un sábado tarde que que no estoy que no estoy o estudiando o haciéndolo de la situación de aprendizaje y tal entonces yo sé que más adelante a medida que se vayan acercando ya las oposiciones ya sé que es que no voy a quedar o sea me voy a tirar yo creo no sé mes y medio sin quedar lo tengo vamos súper presente así que y no sé también porque claro me gusta mucho grabar es como mi rato un poco de despejarme aunque siento que hoy os estoy aturullando mucho pero creo que va a llegar un momento en el que tampoco me dé tiempo hoy pretendo grabar este vídeo que lo estaréis viendo pues este domingo y el domingo que viene grabaré bueno lo voy a grabar hoy si me da tiempo antes de quedar con estos porque va a ser más corto el vídeo de productos terminados y porque tengo ya 16 productos entonces los quiero enseñar ya entonces yo creo que voy a grabar ese entonces a ver si hoy por la noche soy capaz de editarme todos los vídeos y tengo 3 semanas tranquila de sin grabar eso es lo que pretendo hacer voy a usar el el de sigla en el bronceador que le queda ya super poco pero bueno ahí sigue el tío aguantando pero es verdad que lo uso todo el tiempo aunque siento que no tiene mucha cantidad hubo el otro día bueno para mi ayer para vosotros será una semana había otra vez envíos gratuitos de ese y como soy tan indecisa empecé a mirar y mirar cosas para cogerme de camisetas y cosas así y al final no me cogí nada de hecho estoy como o sea no me estoy comprando nada porque hay veces que digo joe me apetece probar algo nuevo de maquillaje que está bien o sea está bien no comprar maquillaje todos los meses ni tal porque no se necesita y además tengo muchísimo y por un lado pues está guay pero por otro lado sí que me gustaría no sé una tontería por tener una cosa nueva y por probar algo pues tampoco está tan mal ¿sabéis? voy a usar Pixi últimamente estoy usando mucho estos tonos de aquí los voy alternando estos dos me parecen muy bonitos voy a usar el de centro que es el más chulo así que yo para una vez que quiero comprarme no como son las modas está siempre agotado y no y no encuentro nada pero bueno y no y no me ha dado por comprarme nada más la verdad de hecho en sigla quise mirar siempre os digo de cosas y luego me da toda la pereza porque iba a mirarme otro bronceador pero digo bueno hasta que no se me gaste el que tengo no me voy a comprar otro y lo mismo con coloretes como tengo tantos digo bueno voy a intentar ir gastando productos y ya cuando lo gaste pues eso que me llevo ahora es el turno de ¿dónde estás? el iluminador de The Bal que lo estoy usando muchísimo ¿vale? va por aquí y es que como ya ha pasado el año porque tiene 12 meses y ya ha pasado el año bueno yo creo que pasó hace un mes el año pues quiero ir usándolo para ir terminando porque no quiero que se me estropee y como es en crema pues tengo algunos que son en crema y no siento que se estropeen pero prefiero este que me gusta mucho más pues que no se me estropee antes de que se me estropeen otros y luego también es muy cómodo de usar así que vamos a usarlo de todas formas aquí uso la plataforma esta de Youtube para contaros mi vida yo no necesito psicólogo yo misma me administro empiezo a contaros las cosas y mientras me maquillo hago mi terapia y me analizo además es que siempre estoy pensando todo el rato lo que tengo que hacer lo que me falta no se que luego se que me va a dar un bajón entonces quiero también que todavía no me ha dado tiempo organizar lo que voy a hacer este verano porque me quiero ir pero todavía no se ni como ni nada pero se que me quiero ir un mes por lo menos no se no se tengo que pensarlo pero es que hasta hasta que no termine las oposiciones no voy a pensarlo entonces no se si será para agosto seguramente sea para agosto porque julio va a quedar un poco raro y y no se si ya para agosto esperar a septiembre pero no algo me quiero ir antes en agosto aunque sea para descansar y tal porque yo ahora mismo es como que me estoy metiendo muchísima caña pero yo se que después de julio o sea acabo mayo y junio que son como estos dos meses que van a ser mortales pero después me esperará nada entonces yo se que luego me va a dar me va a dar como el bajón de estar tan tan top luego bajar entonces quiero como irme para seguir haciendo cosas que yo no lo note tanto el que no no voy a hacer ya tanto y yo que se rayadas mías que ahora mismo no no lo quiero pensar mucho sabéis pero está está ahí las cosas eh está esto los polvos de Kiko que estos os dije que se los vi en un cajón a mi hermana que lo debía de tener desde hace tiempo os lo enseñé creo en un vídeo también y me encanta no lo uso todos los días porque cuando me maquillo a las 6 y tengo a las 6 de la mañana y tengo 10 minutos no pierdo el tiempo con ellos pero por ejemplo los jueves que entro más tarde y me levanto a las 8 pues esos días si que los uso y los días de normal de por aquí por las tardes o tal también porque me encanta como deja la piel la deja súper súper suave no he conocido unos polvos que me dejen la piel cuando te toques como no sé liso como de cerámica voy a sacar un poco así que claro el problema es que tengo que ir haciéndolo así porque yo esta cosa no la uso para nada la esponja sino que uso esta brochita la otra de Harry Potter la de Ribbon Club y yo hago así y ya sello el maquillaje en mis zonas de siempre pero claro esto suelta mucho polvo o sea esto hay que hacerlo con cierta calma o sea yo de pie de prisa y corriendo en mi día a día no y por eso uso los polvos compactos pero si no es que lo usaría todos los días me están gustando un montón lástima que yo creo que son tan antiguos que no no sé de cuándo son que están descatalogados fijo lo busqué en internet y ya no existía este modelo tal cual hay otros que lo mismo es lo mismo pero lo han reformulado del packaging o cualquier cosa pero ya no lo sé pero bueno iré gastando todos los polvos que tengo que no son pocos pero este ahora mismo ya digo que los de Kiko me están chiflando es que de verdad o sea es que me tocó la piel y es una locura lo suave que se nota con estos polvos yo flipo voy a coger el bronceador Honolulu porque aunque uso el de Sheagland el de Sheagland se nota muy poco y me gusta un poco remarcarlo aquí el de Honolulu me gusta un montón hago así ya me parece queda muy mono y también me gusta usar un poquito para sellar ya que siempre uso los polvos por aquí estos de la marca esta 55 también pone Jogabi no sé a lo mejor es la marca Jogabi yo siempre digo 55 estos de aquí que ya os lo he dicho ya varias veces que me gustan un montón y le doy unos toquecitos y tiene un color muy parecido a los de Pixi y creo que queda perfecto por ejemplo el iluminador no le sé yo no le pongo otro porque el iluminador este de Deval me parece que queda monísimo entonces no le quiero poner además el tono de estos de Deval siento que no tengo ningún iluminador en polvo que sea igual porque los demás son más champán pero este que es un pelín más dorado y como así muy luminoso es que lo va a camuflar entonces así me parece que queda divino voy a usar esto de MAC y la máscara de pestañas y voy a seguir usando esta de SENS que ya la verdad dentro de nada me va a tocar cambiarla yo creo que en el vídeo de Natasa o el de corazón el día que lo pruebe probaré nueva máscara pero quiero terminar de usarla bien antes de abrir la otra y también quiero terminar de apurar las otras dos que me quedan para ya quitarme de todas esas y empezar solo con una nueva máscara veis todavía todavía le queda pero se nota ya que que le queda poco es que la uso todos los días es que todos los días me falta antes de labial el iluminador pero para el lagrimal que estaba cayendo y digo no me he cogido iluminador en polvo para el lagrimal voy a coger este de Too Faced que me gusta un montón y es que el líquido no me lo voy a poner en el lagrimal y ya para terminar probando cosas voy a probar el labial este de SLEEK que es que ya llevaba tantísimo tiempo que digo es que lo quiero probar ya se llama Lip 2 y que tono es es el tono 1311 Outburst no lo vais a ver porque es tan chiquitito vale está ahí con el celo lo tengo que limpiar el tono es así y voy a abrir una vez porque es de estos que es la primera vez que lo doy de estos que les das una vez y luego no se va a poder recoger oye no sale no me digas que lo tengo desde hace tantos meses y no funciona vale vale si si funciona lo que pasa es que va muy 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 lentamente supongo que para que no te pases voy a probar a ver que tal me gusta es que no es rojo rojo es como un rojo teja un rojo tirando como a si un rojo teja un rojo tirando a naranjita pero sin ser naranja y yo es que como siempre veía que era un color fuerte y siempre uso paletas que me hago maquillajes como muy coloridos era como no le veo nunca la oportunidad de usarlo delante de la cámara y claro quería usarlo para luego ya pues usarlo en mi uso personal pero me gusta siempre como grabarlo con vosotras antes y queda precioso menos mal ya que lo he estrenado hoy y también la sombra esta me ha encantado o sea esta sombrita me ha parecido monísima me la voy a dejar ya cerca porque yo la tenía guardada en la caja y ya la voy a usar muchas mañanas porque este color o sea es que esto para el trabajo y tal es que queda monísimo me ha gustado pues nada chicas hasta aquí el maquillaje de hoy espero que os haya gustado me ha gustado un montón la paleta ha pigmentado un montón no me esperaba que pigmentara tantísimo la probaré en otro vídeo por usar otras sombras porque es verdad que yo creo que os habréis quedado y yo me he quedado con ganas de usar la naranja esta roja aunque yo creo que cada día tienes que usar una porque la naranja con esta yo no le veo buena mezcla la purpurina me parece bonita pero no creo que la use mucho y estas dos pues también podría usarlo sobre todo esta me parece muy bonita podría haberla usado en vez de esta pero es que de verdad tenía muchísimas ganas ya de probar esta y no es para menos porque me voy a acercar un poco para que veáis el look de hoy es que queda súper bonito refleja súper bonito también me ha gustado el delineador de Mercadona aunque ya lo llevo probando ya digo que lo había usado dos o tres veces tienes que tener cuidado vale o sea siento que es muy fácil que se te vaya de las manos de ahí el eyeliner pero a mi me gusta o sea se desliza muy bien se parece bastante al de Crash vale el que tengo yo de Sense es más corto este tan largo me recuerda muchísimo por así decirlo si yo creo que si que me recuerda bastante al de Crash que es tan largo entonces tienes que tener como más cuidado y maniobrar pero me ha parecido muy chulo ya a lo largo del tiempo hasta que no gaste el producto no sabré el tiempo que tiene vale se supone que dura seis meses veremos si dura seis meses o se me gasta antes porque normalmente como los uso a diario suelen gastarse antes y la otra cosa es este la que he probado que me ha encantado o sea este labial es además cremosito es de los que me gustan o sea no sé por qué he tardado tantísimo en usarlo me ha encantado así que nada chicas hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado espero no haberos agobiado porque creo que nadie quiere ver los problemas de los demás pero bueno yo necesitaba este ratito con vosotras y si vosotras pues bueno me lo perdonáis pues mejor porque de verdad es que os juro tengo a mis padres ahí con la cabeza porque estoy cómoda hay que hacer no sé qué y no sé cuántos y es que no paro o sea real que no y luego además intento eso meter el gimnasio que estoy súper motivada se va notando el cambio que estoy teniendo físico también yo estoy súper motivada o sea estoy en un momento como muy activa de venir de un tiempo de estar ya os dije en su momento una balsa o sea yo estoy en modo olas o sea hola 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 estoy como a full todo el tiempo estoy todos los días haciendo cosas todo el día entonces por un lado me gusta porque siento que la vida es un poco eso el reconectar no me gustaría estar tan agobiada siempre o sea sabéis o sea yo ya quiero un poco de paz o de hacer cosas pero de otra manera por eso quiero este verano hacer algo distinto porque me apetece hacer cosas pero cosas de relax no de tener que estar estudiando de hacer cursos o sea otro tipo de cosas o sea más vacaciones así que bueno ya por esto me despido os recuerdo que voy a estar subiendo estos meses hasta hasta junio todos los domingos ¿vale? los jueves por ahora no y ya en verano en julio agosto pues yo creo que sí que ya volveré a retomarlo además si me voy a algún sitio me apetece bastante grabarlo quiero ver a ver cómo lo hago para que quede guay y me acompañéis en alguna aventura es que es que pienso muchas cosas entonces ahí yo creo que sí que va a haber dos vídeos a la semana aunque yo creo que estaréis todos de vacaciones y no los veréis pero bueno yo creo que sí que voy a hacer por grabar dos vídeos a la semana a partir de julio pero hasta ahora o sea hasta estos dos meses que quedan mes y medio o sea junio mayo y junio va a seguir siendo los domingos pero aún así yo siempre os espero os respondo en los comentarios y no me enrollo más hasta luego chicas ¡Gracias!